Muy bien boxeros, pues vamos a hacer un pequeño videito de un pequeño viaje express a Valladolid, Yucatán. Estoy saliendo desde Cancún, Quintana Roo. Estamos en periodo de acentamiento todavía, pero vamos a echarle un pequeño videito. Así que, prendamos máquina y verifiquemos ya la boxe con su, listo con su cargamento. Y ahorita prestos a ir a cargar gas y a revisar llantas. Es un viajecito más o menos de unos 160 kilómetros y otros 160 kilómetros de regreso. Y espero que lo disfruten. ¡Venga, vámonos! Bien, pues ya estamos saliendo del domicilio. Estamos saliendo al 10 para las 8 de la mañana. Ya el GPS está listo. Vamos a hacer primero un primer recorrido desde Cancún. Hasta Nuevo Valladolid, que son 54 kilómetros y ahí vamos a descansar. Pero primero, vámonos a cargar gas y vámonos a las llantitas. ¡Venga! No, está alta baja, a 28 kilómetros. Porfa. Ya estamos checando las llantas, las tenemos muy bajas, las tenemos a 21, vamos a ponerla a 28. Y pues bueno, siempre checar antes de salir a sus viajesitos, que esté bien sus llantitas, su aceite, que esté todo perfecto. Ahorita ya nos encontramos aquí en la avenida López Portillo, en la última parada aquí de la salida de Cancún hacia Valladolid. Y pues bueno, vamos a terminar de darle. ¡Venga, vámonos! Bien, pues ya revisamos los conceptos básicos de seguridad. Ahorita ya checamos las llantas, checamos el aceite. Y pues listo, ya tenemos aquí todo preparado. Ya tenemos nuestros guantecitos, nuestras rodilleras, nuestras coderas, nuestra chamarra. Lo básico para viajar en carretera, ¿no? Así que esperemos les guste este pequeño videíto que estamos documentando para ustedes, para el canal de Boxer. Y pues bueno, hay que disfrutar mucho a las Boxers y hay que salir a rodar con ellas. Y aunque esta está todavía en periodo de asentamiento, pues nos la llevamos suavecito, 50, 60, 50, 60, porque apenas lleva 1,300 kilómetros. Así que, ¡a disfrutar este día! Pues bien, ya estamos dejando la ciudad de Cancún. Son 13 kilómetros de salida. Ahí ya nos indica Mérida y Valladolid Libre. Por allá vamos. Así que, vamos a disfrutar un ratito de la carretera con nuestra Boxer. Y pues ahorita nos dirigimos a Valladolid a una competencia, porque como lo pueden ver aquí en el canal, pues yo soy corredor, me dedico a correr. Pero de atletismo, no corro motos, corro carreras a pie. Así que, ahí si pueden, suscríbanse al canal, recuerden, denle un like al video, no cuesta nada. Pues bueno, hacia allá se va para Mérida, para Cuota, pero vamos para la Libre, porque si nos vamos por la de Cuota, tenemos a la caseta más cara de México, de 200 pesos, nada más por entrar a Valladolid. Así que vamos a disfrutar del día, y vámonos tranquilitos. Y continuamos. Como pueden ver, pues la carretera libre está muy accesible, para ir disfrutando de la selva. Y pues la carretera de Cuota sí es mucho más rápida, pero pues no tiene caso. Ahorita, como les contaba, esta moto apenas tiene 1.300 kilómetros, y ahorita la traemos suavecito. La traemos a Tablero. A Tablero viene a 60, pero originalmente es 50. Aquí velocidad, la velocidad de GPS es 50. Y pues el motor viene súper suavecito, sin forzarse. Y así es como la he estado trayendo en la ciudad, 40, 50, 40, 50, no más. Y cuando la estrené, pues me la traje precisamente de Valladolid, me la traje para acá, para Cancún. Igual, despacito. Ahí si quieren ver en el canal, el video, lo pueden ver. Y pues así estamos disfrutando de la carretera. Ahorita vamos a hacer tramitos de a una hora. Ahorita salimos de aquí de Cancún, y vamos a parar aquí en Nuevo Valladolid. Que queda como a 50 kilómetros. Y bueno, seguíamos, seguíamos, seguíamos disfrutando. Bien, pues, después de una hora de conducción, estamos llegando a Nuevo Valladolid. Han sido los primeros 56 kilómetros desde que salimos de casa. Y llevamos una horita de conducción. Ahorita ya nos vamos a parar a tomar un cafecito. A descansar el motor 10 minutitos. Y listo. Proseguiremos nuestro viaje hacia Valladolid. Así que, pues, bueno, vamos a parar. Y esta ha sido la primera hora de manejo aquí en la carretera de Cancún a Valladolid. Y los pueblitos son muy tranquilos. Y bueno, vamos a hacer la parada. Y continuaremos. Muy bien, pues, descansamos 20 minutitos. Desayunamos muy rico aquí en Nuevo Valladolid. Una empanadita de queso Filadelfia. Y una hojaldra, que es lo tradicional aquí. Y pues, bueno, ya ponemos marcha nuevamente. Y según el GPS, el siguiente poblado importante es Chemax. Que queda como a 70 kilómetros. Pero, pues, vamos a ver si hay algo más. Un poquito más, más cerca. Como a los 50 kilómetros pararemos. Si no, pues, vámonos despacito. Estamos disfrutando mucho de un día muy rico. Ahorita amaneció fresco. Y ahorita ya va a empezar el calorcito. Así que, pues, vámonos para Valladolid. Y sigamos disfrutando de esta rodadita. Lo bonito de la carretera libre. Pues, es que uno viene disfrutando de los poblados. Y si alguna vez vienen aquí a Quintana Roo y a Yucatán. La verdad, es muy bonito venir puebleando. Porque la naturaleza es así muy tropical. Mucha selva. Y, pues, bueno, ahorita, antes de que llegue las 10 de la mañana, pues, el calor está soportable. Después ya hay un poquito de calor. Pero, pues, más o menos es así como venimos disfrutando de esta carretera. Con un paisaje bonito. Son palajes de Yucatán. Y, pues, bueno, espero lo estén disfrutando. Y puedan conocer un poquito de acá, de Quintana Roo y de Yucatán. Bien. Pues, ahorita le pegamos hora y media. Le pegamos 60 kilómetros. Ya para hacer nuestra parada. Se llama... El promo se llama Iscatzín. Iscatzín, Yucatán. Y, pues, bueno, ahorita vamos a parar a descansar. Ya nos falta nada más. Cerca de... 40 kilómetros para Valladolid. Pero, pues, bueno, ahorita ya como tenemos hora y media. Y aunque hemos venido suavecito. Vamos a descansar 10 minutos la máquina. En este pueblito que se llama Iscatzín, Yucatán. Como se dan cuenta, súper tranquilo. Así como todos los pueblos de Yucatán. Pues, bueno, ahorita vamos a ubicarnos acá en una tiendita o en algo. Y vamos a descansar. De hecho, ya la vimos. Y, pues, así son los pueblitos que van a ir pasando por la carretera libre de Cancún a Mérida. Pero miren aquí en Abarrotes, la Providencia, nos vamos a quedar. Ha estado padre el recorrido, la verdad. La moto súper tranquila. Se ha portado muy, muy bien. Y, pues, bien. Ahorita continuamos. Perfecto. Perfecto. Y, bueno, después de otros 15 minutitos de descanso. Comemos una galletita. Ya el GPS nos dice que nos faltan únicamente 39 kilómetros para Valladolid. Va a ser una tiradita corta. Pero, pues, la verdad lo estamos disfrutando mucho. Son esas rodadas de menos de 200 kilómetros que se disfrutan. Son 170 kilómetros de Cancún a Valladolid. Así que es más o menos como se vive la rodada en esta carretera libre. Que es la carretera que va de Cancún a Mérida. Pero nosotros nos vamos a quedar únicamente en Valladolid. Así que, pues, vamos a continuar y a darle disfrutando de este bonito paisaje. Bien. Pues, después de 49 minutos de último jaloncito, ya estamos en Valladolid, Yucatán. Miren qué preciosura, hombre. La verdad es una chulada este lugar. Como les digo, yo mañana voy a correr. Vamos a dar unos 10 kilómetros de carrera. Y, pues, vamos a disfrutar de este bonito lugar. Pero, pues, bueno, antes de cortar ahorita, voy aquí a... Para que chequen el centro. Para que vean qué bonita es la plaza de Valladolid. Ahorita tenemos que ir urgentemente a recoger nuestro número aquí en el Palacio Municipal. Y, pues, bueno, esto es Valladolid, Yucatán. Es una rodadita tranquila. Son ciento... En total fueron ciento cincuenta y ocho kilómetros. Ajá. Muy tranquila. Pero, se disfruta de manera increíble. Así que, si tienen sus boxers, anímense. Sea donde sea su residencia. Busquen los lugares turísticos. Y, pues, pueden... Pueden echar rodadita. Qué bonito es este lugar. Ahorita van a poder ver lo que es la catedral principal. Y, pues, bueno, aquí estamos grabando con la DJI Osmo Action 3. Y, pues, bueno, ahí está el Siga. Y, luego, se mueve tranquilo en el pueblito. Tienes que chulada del lugar. Completamente colonial. Una arquitectura. Parece que se detiene el tiempo en estos lugares. Sí, se detiene el tiempo, de verdad. Esta es la catedral principal, para que la puedan observar. Ok. Y este es el Zócalo. Muy bien, pues, ya ahorita ya recogimos nuestro número. Ya listos para la competencia de mañana. Y, pues, ya nos vamos a ir a descansar aquí a un hostelito. Que se los recomiendo mucho cuando vengan aquí a Valladolid. Hostel 48. Y, pues, bueno, así vamos a terminar la capsulita. Bueno, mañana la voy a cerrar ya de regreso a Cancún. Ya no voy a grabar todo el regreso, ¿verdad? Pero, sí, ya llegando a Cancún, le voy a echar gasolina. Para que vean más o menos cómo estuvo el tema del consumo. Para que vean cuánto consumimos en estos. Porque soltas son 160 de venida. 160 de venida y otros 160 de regreso. Le llené el tanque y para que veamos sobre cuánto está dando de consumo. Que la verdad se ha portado muy bien mientras la tengo. Han sido sobre 38, 40. Ahorita, pues, no le hemos metido. Le estamos dando mucho, pues, mucho cuidado, ¿no? Máximo 50 por hora. Pero, pues, así estamos. Entonces, mañana ya de regreso en Cancún. Vamos, en la gasolinera cerramos esta capsulita. Y, pues, bueno, nos vemos mañana de regreso. Y vamos a darle. Muy bien, pues, ya llegamos de viaje. Hoy es domingo. Hoy viajé también todo el día. Y, bueno, les quería hacer rápido el resumen de en cuanto a lo que de consumo se llevó. Yo salí, yo salí con 1,220 kilómetros. Y ahorita tiene 1,648. Le llené el tanque cuando me salí. Y ahorita le puse, lo volví a llenar ahorita. O sea que lo llené con 7.2 litros. Si lo dividimos en lo que es media de consumo. Y son arriba de 50 kilómetros por litro. Ahorita les voy a poner de todas maneras aquí el ejemplo bien del kilometraje exacto. Y la división para que lo vean. La verdad, súper, súper bueno el consumo. Para dos días que fueron bastantes kilómetros. De 1,200 a 1,600. Porque estuve dándole la vuelta allá a, ¿cómo se llama? A Valladolid y todo. Si fueron más de 400 kilómetros en total. Por 180 pesos que me acabo de gastar. Eso es lo que me gasté de combustible. Así que pues bueno. Eso es lo que la Boxer me está dando. Espero les haya gustado el videíto del día de hoy. Y pues bueno. Hay cualquier cosa, cualquier comentario me lo dejan, por favor. Ahí les encargo, si se puede, un like. Un like ahí al canal. Se pueden suscribir. Y pues estamos con todo. Recuerden. Antes que nada, enfoquen su ritmo. No, 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 no Gracias.